8 de la mañana con 29 minutos, que gusto poder saludarlos iniciando la semana con toda la actitud y con toda la información del pronóstico del tiempo, vamos a conocer las condiciones actuales en esta parte de las zonas de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira. El día de hoy lunes tendremos una temperatura muy calurosa de 34 grados centígrados como temperatura máxima, amaneciendo con una temperatura de 25 grados centígrados, el punto de rocío 22 grados centígrados, la humedad relativa con un 92% y la presión atmosférica 1015 milibares, recuerde que la presión atmosférica normalmente son los 1012 a 1013, vaya tomando sus debidas precauciones que está algo elevada con 1015 a 1016 milibares. El viento actualmente del componente norte al noroeste de 3 kilómetros por hora y la visibilidad a 10 kilómetros en adelante. Vamos a ver cómo se encuentra el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, como le comento tendremos condiciones para el día de hoy calurosas en la mayor parte del estado, Nuevo Laredo amanece con 23 grados centígrados, al igual que Reynosa. El día de hoy como les comento alcanzaremos temperaturas arriba de los 30 grados centígrados en la mayor parte del estado. El día de hoy Ciudad Victoria amaneció y el día de ayer por la noche tuvo esas inestabilidades en esta parte del estado de Tamaulipas, Matamoros amanece con 25 grados centígrados. Recuerde que no se descartan las posibles lluvias aisladas en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Tenemos un 10% de probabilidad de lluvia para el día de hoy lunes. Ciudad Victoria, la capital del estado amanece con 23 grados centígrados, Soto La Marina 24 grados centígrados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira temperatura actual de 25 grados centígrados. Como le comento el día de hoy lunes tendremos un inicio de semana algo caluroso, temperatura máxima de 34 grados centígrados alcanzando sensaciones térmicas hasta de 40 grados centígrados. Recuerde hidratarse desde su hogar. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Como le comento, días calurosos se aproximan en esta parte de la República Mexicana. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Como le comento, temperaturas calurosas. Hoy alcanzaremos un día con la máxima de 34 grados centígrados. El día de hoy lunes un cielo mayormente soleado, mínima de 23 grados el día de hoy. La mínima se registra a las primeras horas del día de 23 grados centígrados. Un ambiente templado y cálido se va a estar generando en el transcurso del día de hoy lunes. El día de mañana martes un cielo parecemente nublado, máxima de 34 grados centígrados, mínima de los 23 grados centígrados. Como le recuerdo, hay que tener cuidado ya que se pudieran presentar las inestabilidades en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. El día miércoles, la mitad de semana, un cielo mayormente soleado, máxima de 35 grados centígrados. Va a ser de los días más calurosos de la semana, mínima de los 23 grados centígrados. Día de jueves un cielo mayormente soleado, máxima de 35 grados centígrados y mínima de los 23. Este es el avance para esos próximos cuatro días de la semana. Como le comento, semana algo calurosa. Hay que tomar las debidas precauciones y hidratarse desde sus hogares. Síganos en redes sociales como noticieros que la 26 y arrobas de sin morales. En un momento más continuamos con más información. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Qué gusto poder saludarlo esta mañana de lunes. Iniciamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a ver lo que está pasando en el mapa de la República Mexicana. Temperatura actual en esta parte de la zona sur de Tamaulipas de 25 grados centígrados. El día de hoy tendremos un día caluroso, alcanzando la máxima de los 35 grados centígrados. Vamos a ver lo que está pasando en el mapa de la República Mexicana. Tenemos un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana que va a generar inestabilidades como lluvias puntuales fuertes con actividad eléctrica, así como también granizadas se pudieran generar en esta parte, afectando el oriente y el centro de la República Mexicana. Tenemos otro canal de baja presión en el noroeste de la República, generando rachas de viento fuertes 50 a 60 kilómetros por hora, así como también lluvias puntuales fuertes y lo que le comento, actividad eléctrica se podía formar en esta parte del noreste de la República Mexicana. La corriente en chorro subtropical generando el ingreso de humedad proveniendo de ambos litorales del Golfo de México, así como también del Océano Pacífico. Bueno, tenemos los remanentes de Amanda. Es un ciclón, una tormenta tropical que se formó en esta parte de la República Mexicana, afectando así en Campeche, situación que podría favorecer a desarrollos de un nuevo ciclón tropical, afectando como le comento en esta parte, se encuentra ubicado en esta parte del sureste de la República. Esta tormenta se encuentra afectando también el Golfo de México con lluvias puntuales fuertes, torrenciales se pudieran formar en el sureste de la República Mexicana, así como también pudiera afectar en la península de Yucatán, teniendo inundaciones en esta parte de la República Mexicana. En esta parte de la zona, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y el oleaje algo alto, de 2 a 3 metros de altura, como le comento, situación actual en esta zona de baja presión, remanentes de Amanda, ahora con un 80 a 60 probabilidad para desarrollo ciclónico para esos próximos dos días de la semana, como le comento, se encuentra localizado en el centro de Campeche. Es lo que está actualmente en el mapa de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos, que les estoy comentando, tenemos lluvias fuertes afectando al estado de Chihuahua, rachas de viento por un canal de baja presión en el noroeste de la República, en la península de Baja California, en el norte tenemos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y en el interior de la República Mexicana, afectando así el occidente y el centro. Lluvias fuertes se pudieran generar en esta parte de la República Mexicana, como le comento, en esta parte de la zona sur de Tamaulipas tenemos probabilidad de inestabilidades para que tomen sus debidas precauciones y rachas y, como le comento, posibles lluvias fuertes van a registrar en el sureste de la República Mexicana para el transcurso del día de hoy, como le comento, de igual manera rachas de viento fuerte de 50 a 60 kilómetros por hora. Tenemos zona de inestabilidad, lo que les comenté hace un momento, con baja presión. Vamos a ver lo que está pasando aquí en el Golfo de México, como le comento, tenemos un cielo medio nublado, rachas de viento se pudieran generar en esta parte del sureste de la República Mexicana, claramente podemos ver esas lluvias que se están registrando en esta parte de la región, en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, como le estoy comentando, tenemos probabilidad de inestabilidades, hay que tomar las debidas precauciones, pero el día de hoy tendremos temperaturas calurosas afectando en esta parte. Como le comento, lluvias puntuales fuertes se pudieran generar afectando el sur de Veracruz, así como también en Tabasco, lluvias puntuales que le comenté que tendremos aquí en esta parte de Tamaulipas, todas con actividad eléctrica y posibles granizadas, un ambiente cálido, templado y el viento componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en esta parte de esta región, en el sureste de la República Mexicana, así como también afectando la península de Yucatán. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, como le comento, el día de hoy lunes tendremos un día caluroso, tenemos 10% de probabilidad de inestabilidades en esta parte del territorio mexicano, el día de hoy lunes un cielo mayormente soleado, máxima de 34 grados centígrados, la mínima que se va a registrar, que se registró las primeras horas del día de hoy lunes, el día de mañana martes un cielo parcialmente nublado, máxima de 34 grados centígrados, mínima de los 23 grados centígrados. Día miércoles un cielo soleado, máxima de 35 grados centígrados, mínima de los 23. Día jueves, de igual manera una temperatura calurosa, alcanzando los niveles máximos de 35 grados centígrados y la mínima que se va a registrar las primeras horas del día de los 23. Como le comento, de igual manera tenemos posibles inestabilidades, lluvias aisladas se pudieran generar, hay que tomar las precauciones. Vamos a ver la información solar para el día de hoy lunes, el día de hoy lunes tendremos el ocaso a las 8 de la noche con 10 minutos y el día de mañana martes tendremos la salida del sol a las 7 de la mañana con 51 minutos. En un momento más continuamos con más información, recuerda que nos vemos en el noticiero vespertino y nocturno con más información, síganos en redes sociales como noticieros canal 26 y arroba sesimurales, no me voy sin agradecer mi besorio el día de hoy a paseo vertiche, recuerda que puede ser tu compra en línea, en la compra mínima de 699 pesos, el envío es completamente gratis, visita paseo vertiche, daleca.